Lo que te lleva, que obviamente Messi es Messi, ¿verdad? Lo que quise decir es que la gente estará tan distraída con Messi que efectivamente no se está hablando tanto de que Beckham está en San Salvador, de que Luis Suárez, uno de los mejores goleadores de la historia del fútbol, está en San Salvador. Pero efectivamente, está todo listo. La remodelación, la habremos visto, la remodelación que vivió el estadio Cuscatlán. Eso sí, hubiese sido muy positivo que lo remodelaran, no solamente por la llegada de Messi, sino en general por el fútbol salvadoreño, ¿verdad? Bueno, algo salgo, algo salgo. No te pongas exigente, va a lo arreglar. Lo bueno es que va a quedar ahí, ¿verdad? Es una obra que ya va a quedarse, va a Messi y va a quedar. Y bueno, ojalá que esto le sirva mucho al fútbol salvadoreño. Y ojo, ojalá que sea un partido bueno, ¿verdad? Ojalá que sea un partido donde los jugadores se quieran mostrar. En efecto, y ya lo vamos a platicar un poquito más adelante. Pero antes, veamos las declaraciones de David Dóniga, el técnico salvadoreño, refiriéndose a este debut que le toca, frente al Inter-Mayán. En la línea que veníamos trabajando la semana pasada, se ha adaptado a las ideas rápido y disfrutando de estos días de trabajo por la responsabilidad de lo que nos viene. Después de esta semana, profe, ¿ya tiene en la cabeza algún once para el partido contra el Inter? Todavía estamos ajustando, quedando el día de trabajo y vamos a verlo en estos dos días. Todavía no hay nada cerrado. Profe, todas las miradas obviamente salen en el Inter, Messi, en todos los jugadores. ¿Eso les ha ayudado a trabajar con más calma, con menos presión? La verdad es que nosotros estamos bastante concentrados y enfocados en lo nuestro. Con lo cual, no es que estemos aislados, obviamente, no sé los chicos, personalmente, pero nosotros estamos muy centrados en el día a día. Y eso es lo que nos mantiene en la línea de trabajo, sin ningún tipo de distracción, la verdad. ¿Qué tan importante hay que tener este partido? En relación a cómo viene la selección en los primeros partidos, es muy importante. Es volver otra vez a la senda de la victoria, que es lo que queremos todos. Tenemos muchas ganas de darle una alegría a la afición salvadoreña. Son muchos meses esperando una victoria y estoy convencido que está muy cerca y este viernes es una oportunidad muy buena para ellos. ¿Eso no genera alguna presión para el grupo, para ustedes, desde el hecho de tantos partidos sin ganar? El fútbol es constantemente una presión para ganar. Y todos los partidos que se juegan, como dije en la presentación, sobre todo en la selección, no hay amistosos. Con lo cual, estamos acostumbrados a vivir una situación de estrés competitivo constante. Un compromiso importante con esa responsabilidad de la que hablábamos. La gente necesita una alegría y estoy convencido de que ese dejarse el alma que decía yo el primer día, lo van a saber valorar. Vamos a dar primero, vamos a ofrecerle a la gente cosas y estoy convencido de que lo demás va a venir solo porque ellos van a responder. Muy bien, teníamos entonces las declaraciones de David Donigá, el nuevo director técnico de la selección salvadoreña que aceptó este reto y que además menciona cómo se están preparando para este importante amistoso. Justo vamos a revisar a continuación los números que arrastra la selección de El Salvador que bueno, está en su peor racha de la historia de partidos sin ganar. Así que sin duda alguna que es un reto grandísimo para David Donigá. Partidos disputados 17, ningún triunfo, derrotas 9, empates 8. A ver, el último triunfo de la selecta se registró el 4 de junio de 2022. Superaron por 3 a 1 a la selección de Granada. ¡Ay, números rojos! Malísimos, malísimos números los que tiene la selección salvadoreña. No sé si hoy es la noche en la que... No sé si hoy será la noche en la que podrá romper esa racha negativa porque ya hablamos del Inter Miami que va con varias figuras estelares. Y Feisal, hablando ya del partido, pues no sabemos cuántos minutos va a tener Messi, el caso de Suárez que recién llega, pero van a jugar, es lo más probable. Ya sin ellos este equipo es un equipo muy bien construido, muy bien dirigido. Así que el reto para El Salvador está ahí. Ojo, no hay que verlo solo como un partido espectáculo. El Salvador tiene que ver cómo empieza a mostrar algo importante con su selección. No, estoy de acuerdo. O sea, El Salvador, tanto Doniga como jugadores, tienen que empezar a tratar de revertir el tema de la credibilidad que tienen ante su gente porque estamos en un momento que, de verdad, la selección de El Salvador, estábamos viendo las estadísticas, son estadísticas lamentables, realmente penosas. Y estamos a cinco meses de la eliminatoria, en donde El Salvador también creería que debe estar pensando lo mismo que muchas selecciones. Es mi última oportunidad o es ahora o nunca para volver a una Copa del Mundo. Es un partido en el que yo calculo que, bueno, Doniga decía en ese momento de la entrevista que todavía no tenía el once titular. A estas alturas probablemente ya lo tenga. Y yo creo que se la debería jugar por la mayor cantidad de experimentados que tiene. Obviamente creo que Mario González en portería, Darwin Serén, por mucho que ya no sea un legionario, por la experiencia. Tratar de poner a la mayor cantidad de experimentados que tenga y juntarlo con lo mejorcito de los jóvenes que vienen surgiendo, como Leo Mejíbar, por ejemplo. Y es un partido que El Salvador se lo tiene que tomar muy en serio por la vitrina que corresponde, por la cantidad de gente que va a estar viendo el partido, por la credibilidad que necesitan ganar ante su gente y por un nuevo proceso. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.